Lengua y Cultura, Cuadratín Veracruz Jorge Ibargüengoitia Nací el 22 de enero de 1928 en Guanajuato, una ciudad de provincia que era entonces casi un fantasma. Mi padre y mi madre duraron 20 años de novios y dos de casados. Cuando mi padre murió, yo tenía ocho meses y no lo recuerdo. Por las fotos deduzco que de él heredé las orejas. Crecí entre mujeres que me adoraban. Querían que fuera ingeniero. Ellas habían tenido dinero, lo habían perdido y esperaban que yo lo recuperara. Dramaturgo, narrador, traductor, ensayista y periodista, Jorge Ibargüengoitia Antillón, empezó a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero la dejó tres años después para estudiar arte dramático en la misma universidad. Su obra abarca novelas, cuentos, piezas teatrales, artículos periodísticos y relatos infantiles. Su primera obra, Los Relámpagos de Agosto de 1965, una demoledora sátira de la Revolución Mexicana, lo hizo merecedor del premio Casa de las Américas. A esta le seguirían Maten a León, 1969, Estas Ruinas que ves, 1974, Dos Crímenes, 1974, Las Muertas, 1977 y Los Pasos de López, 1982, en las que echó mano del costumbrismo para convertirlo en la base de historias irónicas y sarcásticas. En el terreno del cuento publicó La Ley de Herodes, 1976, y entre sus piezas teatrales destacan Clotilde en su casa, 1955, y El atentado, 1963. Esta última obra fue considerada irrespetuosa y poco positiva para su tiempo, a pesar de haber recibido el premio Casa de las Américas un año después de su publicación. La obra se sitúa en la Guerra Cristera y recrea el magnicidio del general Álvaro Borgón a manos de José de León Toral, lo que refleja un complicado y burlón juego de manipulaciones maquinadas desde las más oscuras entrañas del poder político y eclesiástico en México. Allá le va el recorrido del general Álvaro Borgón y ha sido uno de los héroes Estaba yo alejado del bullicio de la gran ciudad, dedicado al cultivo de las tierras, a las que tanto quiero y de las que tanto me cuesta separarme. Cuando llegó hasta mí una comisión de senadores para invitarme a regresar a la palestra política. ¡Rechacé su invitación, señores! Más tarde ocurrieron sucesos que me hicieron recapacitar. Y comprendí que mi lugar sigue estando en la línea de fuego, y que no tengo ningún derecho de negarle a la patria mi participación cuando la necesita. A Ibargüengoitia no le gustaba que lo vieran como un simple humorista, ya que se consideraba un escritor serio y riguroso, ordenado y meticuloso. Su personalidad también fue seria, aunque con sus amistades más íntimas se relajaba. Ibargüengoitia murió el 26 de noviembre de 1983 a bordo del Boeing 747, el cual se estrelló cerca del aeropuerto de Madrid Barajas. Consigo llevaba el borrador de una novela, el cual se consumió con él. Si uno es muy guapo como Carlos Fuentes, tiene más probabilidad de triunfar en la vida que si es uno muy feo o relativamente feo. Si es uno simpático, pues tiene más posibilidad de llegar a la celebridad que si es uno un chocante. ¡Gracias!